...que Belkis Martínez es imitadora y tiene una coincidencia con Roberto Tapia. A los 10 años ambos se dieron cuenta que lo que querían hacer es ser artistas. Asiento, Belkis. ¿Usted escuchó la historia, una historia bien emotiva, la de Roberto Tapia? Ya venía con el ojo guao, si decimos nosotros. ¿Por qué también tenía que recordar a algo o a alguien? No, porque es muy lindo cuando la familia te apoya, cuando te dan esas palabras de aliento, de amor. Y a veces uno estando lejos de su familia, saber que están ahí, que están pendientes de nuestros éxitos. ¿Tu papá también fue muy importante para ti? Sí, mi papá... Yo aprendí a cantar con mi papá en la casa con nuestro instrumento folclórico, que es el cuatro, nuestro instrumento venezolano. Entonces yo comencé a estudiar cuatro con él y cantábamos, luego empezó a tocar teclado, empezamos las fiestas privadas a trabajar. A ver, ¿a quién podrías imitar tú ahora si el micrófono está ahí detrás tuyo? Bueno, mire, don Francisco, nos pusieron en un apuro. Los imitadores siempre tenemos que adaptarlo a lo que nos diga la gente. Ya, un poquito deja como Shakira. Ah, usted me sopla. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. A ver, mira, te voy a cambiar. Alejandra Guzmán con la misma canción. Yo creo que podemos ver, ¿qué onda? El nuevo amanecer de un nuevo día. Déjame hacerte otra así rápida que se llama Rocío Durcal. Y pienso que tú y yo podemos estar felices todavía. ¿Y no es Miguel? Si, si nos dejan, buscamos un rincón. ¿Cómo ves? Cerca de un chavo. Oye, oye. Si nos dejan. Y pa' qué tal al barrio. Queremos de verlo, meterse o pelo inútil. Muy bien. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...